Saludos, estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild y vamos a continuar con la historia principal en modo experto. Lo que vamos a hacer pues sería el aproximamiento a Bamedo. Vamos a hablar con Tito, supongo que ya lo sabréis todo esto, vale, bien, 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 ya está, vale. Vale, tenemos que hablar con esta, cuéntame, sí, vale, sí, esto ya lo sabemos, no sé qué cosas nuevas habrá. Vale, sí. Vale. Y ahora teníamos que ir a por Teba. Teba, allá voy, aparte, sí señora, por favor. Vale, ese santuario me parece que tenía una prueba, no sé si era prueba de fuerza extrema. Tengo ganas de enfrentarme a una prueba de fuerza extrema y si veo que se me complica le tiendo una trampa al mini guardián y ya está. Ahora mismo se tendrá trampas mortales para matar todo lo que no sea o un jefe tipo inox o cosas así o un centaleón, el resto lo mata. ¡Eh, cazarme al rinoceronte! Ah, tardará mucho. Y si me meto por el medio igual me dan con su mega garrote. Tardarán demasiado. Vale. El santuario está todo nevado. Y aquí la zona de entrenamiento. Darko os voy a descartar ese. Sí. Vale. Vale. Esto ya lo sabemos. Yo voy aquí a Pormedo. Directamente. Dame todas estas flechitas. Bueno, me las regala ella. Cojo el arco de golondrina y venga. Ah, déjame ayudarte. Vengo a Pormedo. Me voy a morir. Pues sí. ¿Qué puedes? Ya lo sé. En realidad... En realidad... Vale. Debemos acertar a Zing. Fácil. Oh, no se te da nada mal. Sigue así. Bien. Venga. Solo falta uno. Perfecto. Solo falta uno, pues... Cinco es fácil. Cinco es fácil. Justamente. Vale. Genial. Ahora... Lo tengo todo bien. Sí. Todo bien. Me equipo esto. Y cojo esto. Es como... El arco más... De los hornos. Sí. Un... 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 Ya tenemos 70. Me había comprado 50. Un... Y ahora ya... Un... 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 Para... Es mi deber. Un... Bueno, y es que también, que en modo experto recomiendo hacer primero la ira del viento de Ganon porque así tendremos el arco de Erla de Águila, un arco que dispara tres flechas, imaginaos, tres flechas ancestrales, contra otra ira, lo devasta, y flechas bomba también. Mi orden sería como, primero va Medoc y después va Ruta. Aunque en modo normal es, va Ruta y después va Medoc y va Ruta. ¿Cómo que salga de ahí? ¿Por qué me disparan a mí? Cuidado. ¿No tenías tú que ser el cebo? Bueno, es muy difícil que me den. ¡Estáte atento! Oye, que a ti no te disparan. ¡Sí, se hace! ¡Este es el último! Vale. Fácil. ¡No te dispararás! ¡Dame las gracias! ¡Dame las gracias que no te han disparado ni una sola vez! Pero luego dirán, me han dado, me han dado, me han dado. Eso, eso es que me acuden a luchar contra el aire del viento, porque se, se caga de mí. ¡Bien hecho! ¡Ah, me han dado! Tendrás que hacerlo tú solo. Bueno. De flechas, voy genial, lo único que no voy bien sería de arcos, de escudos voy bien, tengo ya un escudo real, de corazones también, tengo nueve, me parece. Y de armas, también voy bien. Vaya, mira quién ha llegado al fin. Sabía con total seguridad que vendrías, pero no pensaba que me harías esperar durante cien años. Bueno, pero solo haré los terminales y el mapa y nada más, porque el aire del viento me la voy a reservar cuando tenga la espada maestra. Cuando, hasta que no tenga la espada maestra, no me voy a enfrentar. Para ello, antes de nada deberás hacerte con el mapa del interior de la bestia. Pero igual me da por darme prisa y... y ya voy a por ella. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía, si consigues llegar hasta ella. Fácil. Siempre está esto. Fue... Iba a hacer... Una... Una crueldad. Matar a un ojo de eso, tan pequeño y tan... Así. Con una flecha bomba. Lo que no me gusta es que cuando entro al interior de Bamedoc no se me... No se me quita el frío. Estamos a menos 28 grados. Suerte que tengo 84 manzanas. Muere. Y mientras muere cogemos este cubre. No tu antes claro. Me gusta. Ven aquí, cobarde ¿Dónde estás? Adiós Ahí Aquí tenemos que conseguir el mapa primero Yo ya me desviaba En el modo normal Entonces hay otro vídeo En que se consiguen todos los coptes Pero ahora esa no es mi prioridad ¡Eh tú! Bueno Hemos perdido una de las armas más potentes que teníamos Pero Me da un poco ir Es que no sé tampoco cómo será la ira del viento Que se cure Es que la ira del viento curándose ya No me lo imagino Y cuando se teletransporta Que se hace una bola y se hace invulnerando Estudia bien el mapa de la bestia Cada punto que brilla Debes activar A ver si eres También se curará Porque entonces sería un poco Que no tiene sentido Sería Un poco de Demasiada ventaja Pero aún así creo que la venceríamos Porque si tiene 70 flechas bomba Si cojo un arco coloc Que dispara por 3 La mato Eso lo tengo asegurado Vale 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 Es que está link Así como medio raro Todavía quedan Genial no hace falta Que me lo digas Que me lo digas Me viene bien el mandoble de caballero Tiro la antorcha He dicho que tiro la antorcha Que solo la cogí para ir al bosquegolo para nada más Vale Vale Se activa eso Hacemos esto Ponemos esto Hacia abajo Y la bola viene aquí Lo único es que no me acuerdo Que se tiene que hacer con la bola Ah, vale Ya lo sé Ahí Entonces Me dejarán pasar Ok Me mola Vale Todavía quedan Quedan tres terminales La cosa no funciona La cosa no funciona Vale Lo cojo Vale ¿Dónde está La boca que escupe calaveras? Está ahí Está ahí Aunque eso sí El ojo no sé cómo puede llegar Esto es fácil Esto de aquí Esto de aquí Es fácil No No Por qué Ah, es que no calculo bien Porque Está como diferente Todo Bueno Esto ya lo cogemos Link Ha hecho un pequeño bote Todavía falta Todavía falta Sé cuántos me faltan La boca Flechas de hielo Por favor No te mueres con esto Con esto sí Pero Pesados que sois Yo quiero conseguir Mis flechitas de hielo Ope Vaya gracia A ver Después sí Ahora vale Sí Ahora vale También podría haber Inclinado La bestia de vino Lo tendría que haber hecho Pero bueno Solo queda Un terminal De Sí Puedo oler La victoria La victoria ¿Y a qué huele? ¿Y si el ojo De la boca Esa Es este No Estaba demasiado Lejos Ojo ancestral Me va bien No 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 Lo que no me acuerdo es como se Llegaba A este Al terminal este Este de aquí Se hacía por aquí ¿No? Sí No Sí, no Vale Hay que pasar por aquí Venga que llegue Espero que haya llegado Si no Nos vamos por aquí Vale Mato a ese No Por aquí Baja, baja Vale Link haciendo botes Y metiendo la mano Dentro de una roca Has activado Échale un vistazo Venga Vale Link vibrando ¿Queréis ver a Link vibrar? Pues ya habéis visto a Link vibrar No sirve absolutamente para nada Pero es divertido Y nada más Vale Esta es la unidad central Pero no vamos a luchar contra la ira del viento de gano Lo haremos en un vídeo más adelante Quiero conseguir las palmas Así que si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y os recuerda Se me necesita así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!